Si yo entendí que la lucha continúa, si en la obra de su paso salí en mi papel, si cambiando mi nombre su nombre se perpetúa y se acentúa, entonces yo soy Fidel. Yo soy Fidel, yo soy Fidel, yo soy Fidel. ¿Acaso yo soy una suerte de voz con clara directriz? Veré cómo crecen tus nietos, les contaré tus historias, tus retos. Presiento que ha sido difícil cuando me preguntan por ti. Describiré sin tu imagen más pura, es golpida por manos ternuras en los parques al lado de Martín. Yo soy Fidel. Estamos con Fidel, llegamos a la meta y estamos en 26. Empieza el acto y por supuesto, yo creo que la consigna que gritábamos todos los vallamenses fue era un permanente de viva Fidel, viva la revolución. Los vallamenses y los vallamenses estamos aquí, con nosotros se puede contar. Yo creo que ese momento realmente de la entrada de Fidel y el inicio del acto fue lo que más me impactó. Y después del discurso de Fidel, yo creo que los vallamenses tenemos que sentirnos sumamente orgullosos de que haya sido el último acto público que Fidel haya participado. Y yo creo que él se fue satisfecho de vallamos y de la participación y respuesta que tuvieron los vallamenses realmente con la participación en el acto. Yo creo que ese momento, lógicamente, no se puede desvincular de lo que anteriormente esta provincia había hecho porque Granma es una provincia que mantiene un entusiasmo revolucionario. Ser merecedores de un acto, en aquellos momentos, recordemos el 2006, realmente había muchas provincias que trataban también de empujar, como estaba empujando Granma, pero nosotros nos llevamos el galardón y el pueblo estaba contento, estaba satisfecho. Granma era una provincia que todo el que venía la elogiaba por su limpieza, por su gastronomía, por los servicios que tenían. ¡Yo soy Fidel! Cuando le crean a Lázaro, la bandera de provincia, la vanguardia por el 20 de julio, es un momento de mucha tensión. Yo creo que no se puede hablar del acto del 26 de julio sin hablar del trabajo que desarrolló Lázaro. Además del extraordinario éxito de Granma y su partido, bajo la dirección de su brillante, destacado y respetado dirigente, Lázaro Espósito. ¡Viva la revolución! 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 Yo también soy Fidel, hermano cubano, como el que más rebelde de raíz, la gloria de este mundo en aquel grano de maíz, un país en que gente despierta y corajuda también es Fidel, porque Fidel es Cuba. Yo soy Fidel. ¡Yo soy Fidel! ¡Y yo soy Fidel! ¡Yo 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 soy Fidel! Fidel, Fidel, ¡hasta la victoria! ¡Siempre!